Muy bien, y estamos de vuelta acá en el Comercio TV. Es tiempo de recibir a las 7 de la mañana y 16 minutos al Ministro Iván Ontaner, el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Ministro Ontaner, es un placer saludarle en este día lunes iniciando semana. Desde el Estudio Central le habla Roberto Álvarez Bandeber. ¿Cómo estamos, Ministro? Roberto, buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo para usted y una feliz semana para usted y todo el país. Lo propio, lo propio. Ministro, ¿qué resultado tenemos en la visita a Estados Unidos? Un resultado favorable fuimos con una misión concreta que es obtener y fijar la fecha de activación de la Mesa de Inversiones y de Comercio con sus siglas en inglés TIC. El TIC es el marco que nos permite ya avanzar en el anhelo que tiene un país entero que es consolidar las relaciones comerciales, apuntar ya directamente a su acuerdo comercial que hoy, ventajosamente, por la decisión y voluntad política de los dos gobiernos y por las coyunturas que se han venido restableciendo en los últimos meses, existe esta gran ventana de posibilidad, Roberto. Por lo tanto, nos reunimos con el USTR, la contraparte nuestra en Estados Unidos, con el secretario general de esa cartera de Estado, Robert Lighthizer, y con él se tomaron algunas decisiones importantes. Entre esas, que fue el establecimiento de la tercera mesa del TIC, que se realizará ahora la primera o segunda semana de noviembre, dentro del marco de diálogo bilateral que tendrá Ecuador con Estados Unidos, e incluso después de las elecciones de Estados Unidos, pensamos realizar una declaración conjunta, en donde se va a anunciar ya el arranque de este camino para un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. En tiempos más o menos, ministro, y es importante que la señora lo sepa, ¿en qué tiempo se podría ya tener firmado este tratado? Mire, es complejo decir tiempo. Lo que sí puedo avanzar es que tenemos, y se logró dentro de esta reunión, de que se realice un anuncio que se llama Fase 1. Es decir, existen materias en las cuales se pueden hacer avances importantes como propiedad intelectual, como servicios y otros temas que no relevan una mayor complejidad, llamémoslo así. Es muy importante pasar a la Fase 1, en donde no necesite ser aprobado por el Congreso norteamericano. Esta es una herramienta que tiene el UFIA y que lo aplica no con todos los países, pero el Ecuador ha sido calificado en ese sentido. Lograr aquello será un paso importantísimo. El resto, obviamente, nos va a tomar algunos meses. Va a depender también, obviamente, de los avances y de que nos podamos establecer estas mesas de negociación que se vendrán a continuación. Ministro, en esto que nos está contando, ¿cuáles serían, en la industria nuestra, los beneficiarios iniciales de esto? Para luego, claro, el resto. Mire, quiero ponerle algunas cifras, si me permite, Robert, ¿quién es Estados Unidos para el país? Para que nos podamos entender. Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones no petroleras, entre enero y agosto del 2020. En enero y agosto del 2019 exportamos, es decir, se vendieron productos ecuatorianos a Estados Unidos por 1.771 millones. En este mismo periodo, enero y agosto del 2020, se vendieron 2.160 millones de dólares, es decir, un incremento del 22%. ¿Qué productos se venden a Estados Unidos? Todos. Estados Unidos es una economía con un altísimo plural adquisitivo, en donde la mayor parte de participación de esta canasta, el 75% son pymes y mipymes. Es decir, cada vez más estamos penetrando en ese segmento. Por eso, la importancia con Estados Unidos de un acuerdo comercial que genere oportunidades para que nuestros productos puedan entrar sin pagar aranceles, sin estar año tras año pidiendo que nos exoneren, que nos ayuden, que el SGP, que no sean malitos, cuando nuestros vecinos Colombia y Perú, hace algunos años ya tienen estas ventajas, y obviamente sus exportaciones crecen, las oportunidades para esos productores también han crecido, y nosotros, de alguna forma, nos habíamos quedado rezagados por un tema netamente ideológico. Pero, en fin, lo que hay en este momento es esta nueva oportunidad que creo, y estoy seguro, el Ecuador la debe tomar y la va a tomar. ¿Y también se amplían las inversiones del BID? ¿Cómo es esto para la industria? Un acuerdo comercial también representa no solamente el incremento del comercio bilateral entre países, sino también, obviamente, las inversiones. Estados Unidos, históricamente, ha sido un país que invierte en el Ecuador, lamentablemente, por no tener un acuerdo, un marco jurídico que permita incrementar esas inversiones. Las inversiones se van a Colombia, se van a otros países que sí tienen acuerdos comerciales. El presidente Trump hizo un anuncio importante hace algunas semanas. Vamos a mover nuestras inversiones hacia Latinoamérica. La gente se pregunta, ¿por qué no atraen que vengan al Ecuador? En eso nos encontramos. Obtener un acuerdo comercial es la vía para que aterricen esas inversiones. Y en ese sentido, usted mencionaba, mantuvimos una reunión también posterior con BitInvest para hacer el seguimiento de esas inversiones. Han aterrizado ya más de mil millones de dólares para el sector productivo privado, porque el BitInvest es una banca que financia a sectores productivos. Así que hubo el compromiso para seguir inyectando cerca de mil millones ahora en el año 2020. Y esas son noticias positivas, definitivamente, ya que hoy nuestra economía necesita recursos. Y el tema de las florícolas, las rosas, ¿cómo está con este acuerdo? Es importante lo que usted menciona. Mire que las flores, como otros productos, el Ecuador, ¿qué hace ahora? Nosotros, en el mes de febrero, dentro de la visita presidencial que se realizó entre Ecuador y Estados Unidos, el Ecuador dejó un planteamiento de que se ingresen las rosas dentro de este Tratado de Preferencias Arancelarias, que ¿quiénes los usan? Aquellos países que no tenemos acuerdo comercial. Esos países que tenemos que año tras año tocar la puerta a que nos abran esas oportunidades, y que eso genere incertidumbre, porque es un año sí, un año no. Eso definitivamente no ayuda a los sectores productivos de nuestro país. Sin embargo, las rosas, que han sido uno de los sectores más golpeados dentro de la pandemia, se han cerrado florícolas, se han perdido miles de fuentes de empleo, específicamente en la sierra central. Hemos logrado que se califiquen. Las rosas se encuentran ya en un proceso de calificación para ingresar al servicio de preferencias arancelarias. Esto va a significar que no paguen cerca del 8% de arancel, que hoy pagan las rosas ecuatorianas, y a pesar de que Estados Unidos es nuestro primer destino, a pesar de pagar el 8%, los americanos quieren las rosas ecuatorianas por su calidad. Imagínese, Roberto, usted, sin pagar aranceles. Aquí no necesitamos ser eruditos en economía, en finanzas, para darnos cuenta que si un país tiene oportunidades de ingresar sin pagar aranceles, obviamente incrementaremos el volumen de participación, y eso va a redundar en miles de fuentes de empleo acá en el país. O sea, usted calificaría en definitiva la visita de Estados Unidos como sobresaliente para el país, y un buen legado para el siguiente gobierno. Yo creo que es el legado para el país, yo creo que es un legado histórico, avanzamos, y en ese sentido el Ecuador tiene que estar comprometido. Esto es una política de Estado, y eso es lo que el Ecuador hoy necesitamos decirle al mundo. El Ecuador es un país de coherencia, nos estamos abriendo al mundo. Los ecuatorianos queremos trabajar. Yo creo que esa bandera nos arropa al 100% los ecuatorianos. Queremos buscar oportunidades, queremos trabajo, y el trabajo se lo encuentra cuando usted conecta las oportunidades comerciales, cuando busca mercados, cuando se generan inversiones, y eso es lo que estamos tratando en este gobierno. Dejar esta plataforma, dejar el marco adecuado, y estoy seguro de lograr hacerlo, será un legado histórico del gobierno del presidente Moreno. Ministro, ¿entendrá los esfuerzos con la actividad pesquera sostenible como UBA? Bastante bien. Hace una semana recibimos la visita de la Digimare, que es una institución regulatoria de la Unión Europea. Usted recordará, Roberto, que hace un año el Ecuador fue sancionado contra... Justo hace un año. Justo hace un año. Y hace un año empezamos, desde el primer día, a afrontarlo con la máxima responsabilidad. El Ecuador planteó una hoja de ruta, un plan de acción que fue calificado. Se invirtieron recursos, cerca de 30 millones de dólares, para luchar intensivamente contra la pesca ilegal, no reglamentada, para poner una serie de protocolos, mejorar los controles de pesca que se tienen en el país, poner tecnología, y todas estas inversiones, hoy hemos pasado ya esta etapa, esta primera etapa de esta inspección, de esta auditoría que ha hecho la autoridad competente, en donde el Ecuador ha recibido felicitaciones, primero por el compromiso, y segundo por los avances. Yo estoy seguro que saliendo de esta situación, en los próximos meses, dejará una industria pesquera mucho más fortalecida, y mucho más estructurada. Buques ilegales chinos y la pesca ilegal, ¿cómo estamos controlando? ¿Cómo está este tema? Mire, ya los buques ilegales, los chinos, están ahora por el sur. Ellos se mueven en un área entre Perú y Chile, y leía noticias que se encuentran fuera las doscientas millas de estos países. En el Ecuador, de parte de Cancillería, se hicieron muchísimas gestiones, a nivel internacional, para poner el reclamo nuestro, como país, ante posibles, porque no tuvimos ingresos a las doscientas millas, pero ante posibles afectaciones, que pudiese tener el recurso pesquero, dentro del país. En ese sentido, voy a ser bastante claro, se ha trabajado con todas las autoridades, tanto a nivel local, a nivel internacional, con las organizaciones pesqueras regulatorias, que el Ecuador forma parte, y que el Ecuador es respetuoso de las mismas, en donde se ha pedido que cualquier país, que esté, o que esté fuera a las doscientas millas, o que esté, con actividades pesqueras, cumpla estrictos protocolos, y estrictas medidas, que se exigen, no solamente al Ecuador, que las cumple, sino a cualquier país del mundo, que ejerza esta actividad. Esas son las buenas noticias, ministro, vayamos a las malas, la inversión extranjera, directa, cae en el cuarenta y dos por ciento, o sea, menos ciento siete millones que el año pasado. Bueno, mire, el tema de inversión, se lo acabo de decir, el Ecuador necesita, de manera urgente, ir consolidando cada vez más, acuerdos comerciales, el inversionista extranjero, ¿por qué no viene al Ecuador? Porque le hace falta, ese marco jurídico adecuado, que genere certeza y certidumbre, las inversiones no llegan simplemente, por un catálogo de inversión, nosotros tenemos hoy cerca de, inversiones por tres mil millones de dólares, que las estamos promocionando, pero justamente el marco de seguridad jurídica, en donde el país, le dice al mundo, aquí en el Ecuador se respetan, y tenemos reglas de juego claras, en lo jurídico, en lo tributario, eso es fundamental, en lo laboral, eso va a generar la confianza, y la inversión extranjera, viene y aterriza, sin embargo, si creemos, que dentro del problema, existe esa oportunidad, el Ecuador debe crecer, en estos próximos años, obviamente la pandemia, también ha afectado, las inversiones, no solamente para el Ecuador, porque han caído, también para otras regiones, del mundo, producto, del propio dinamismo, de la economía, afectados, por la pandemia del COVID. Pero sin duda, Ministro, la pandemia es un factor, nada más dentro de esto, ¿creen ustedes, que les va a alcanzar el tiempo, para todo esto que tenemos, una inestabilidad jurídica, mucha tramitología, justamente por las elecciones, y una carga tributaria, demasiadamente alta, la más alta de la región, y claro, todo esto hace, que el inversionista, se haga corriendo, ¿no? Mire, yo creo que, al elefante, se lo comen pedacito, Roberto, dejar un legado, nos quedan siete meses, decir que, en siete meses, el Ecuador va a cambiar, o que, se van a solucionar, todos los problemas, que tiene la economía, o la producción, en el Ecuador, sería mentirle, al país, pero, han habido, haber veces importantes, que los hemos hablado, los hemos discutido, lo que el Ecuador ha dado, ese viraje, en cuanto a la dirección, de hacia dónde quiere caminar, en lo económico, en lo productivo, pero si creemos, que esta parte, de la seguridad jurídica, de la reducción de trámites, en eso si lo vamos a trabajar, y estamos empecinados, en dejar un país, mucho más liviano, de este exceso regulatorio, que tiene, y que afecta directamente, a la competitividad, desde el lado del ministerio, de la producción, hemos sacado, más de 105 regulaciones, y estoy trabajando, para sacar, por lo menos, 80 regulaciones adicionales, dentro del INE, y dentro de un montón, de instituciones, que se convirtieron, en candados, de crecimiento, de los sectores productivos, yo creo que, esos son mensajes importantes, simplificación, la simplificación, de trámites, y eso definitivamente, va a ayudar, no solamente, a la inversión extranjera, sino también, al local, al que abre, un emprendimiento, una empresa, porque hay que facilitar, la apertura de negocios, porque esa es la única forma, de que hoy, este país, en este modelo económico, que estamos, se generen fuentes de empleo. Se nos está acabando el año, ministro, qué balance tenemos, cómo hemos logrado capiar, yo diría, uno de los peores años, en, qué sé yo, 50, 50 años. mire, 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 yo creo que la historia, va a ser, sus evaluaciones, estamos en un año político, un año muy complejo, muy difícil, pero que lo hemos sacado, con mucho esfuerzo, yo creo que, debo reconocer también, el apoyo que ha habido, desde el sector productivo, de la sociedad civil, para que el Ecuador, a pesar de las complejas situaciones, en temas de salud, en temas sociales, y económicos, el motor está rodando, las empresas, y la economía, se reactivan de a poco, que necesitamos, que estamos lejos de salir, del problema, por supuesto, con muchísima preocupación, leo como Europa, están regresando, las medidas de confinamiento, eso también va a afectar al Ecuador, y hoy justamente, tengo una reunión, para revisar, esos futuros, efectos que pudiesen tener, nuestras exportaciones, y nuestras fuentes de empleo, porque si se cierra, la economía en el mundo, debemos estar, atentos, ¿para qué? Para poder, apalancar, a estos sectores productivos, dentro del país, no es fácil, es una situación, muy compleja, pero, el balance, mi querido amigo, yo creo, que es positivo, es un balance positivo, a pesar de la compleja situación, no perdemos la fe, la luz al final del túnel, está allá, las decisiones, que se vienen tomando, en los diferentes áreas, estimo, son las decisiones, adecuadas, para poder enfrentar, una crisis, de esta magnitud. El ministro, Iván Montaner, acompañándose el día de hoy, ministro, buena semana para usted. Muchas gracias, Roberto, un saludo cariñoso para usted, y para todo el país. Buenos días. Un saludo propio, ministro, de la producción, acompañándose esta mañana, en Comercio TV, hacemos una breve pausa, nosotros ya retornamos con más.